Se consiguió que se firme el decreto, el presidente firmó el decreto el día 14 y se dio a conocer el listado definitivo de las esculturas y de los monumentos declarados hace dos días. En el marco de esto está figurando como la declaratoria del Monumento Histórico Nacional al Monumento a los Héroes de la Independencia de Soto Bendaño, implantado en la ciudad de Humahuaca, que es tan importante y tiene tanto significado y tanto sentido para nosotros como jujeños. También fueron declaradas como bienes de interés artístico las seis esculturas que tenemos nosotros en la provincia de Jujuy, de Lola Mora. Y también fue declarado el Monumento a Belgrano, que está la escultura a Belgrano, que está en la Plaza Belgrano. Así que realmente creo que como jujeños tenemos que sentirnos muy orgullosos, tenemos que sentirnos muy afortunados por el patrimonio que tenemos y también por formar parte de alguna manera de esta declaratoria federal en el que hubo una selección y se habla de los monumentos y todas las esculturas de gran valor que tenemos a lo largo de todo el país.